Del sur de México a todos los rumbos, Revista Cultura Azul, el presente de una cultura milenaria, el movimiento de las letras y las artes, Revista Cultura Azul, el saber de la cultura popular y los signos de la actualidad, Cultura Azul, un vuelo al interior de nuestra frontera azul. Gracias por ver el video.